Hoy día 24 de abril, día de la existencia, nos encontramos acá en una actividad, miembros de la coalición central opositora y bueno, en estos momentos exigimos con esta protesta que vamos a realizar la inmediata libertad para los presos políticos que recientemente se encuentran instalados como es Sonia Garro, Yurka Luque, Jorge Vázquez Soviano, José Daniel Ferrer García, Orlando Triana González, Bismarck Michelieves, José López Avíos, Yaundi y Ramón Muñoz. Y bueno, nosotros acá nos encontramos exigiendo la liberación de estos hermanos con esta protesta que vamos a realizar ahora, exigiendo con justos reclamos de estos hermanos que se encuentran encarcelados. Los presidentes de la coalición central opositora, exigimos la inmediata liberación de nuestros hermanos, Jorge Vázquez Carriano, ¡Libertad! ¡Tuaña Garro de Sosco, ¡Libertad! ¡Otelan y el Torre García, ¡Libertad! ¡Lucha a los chicos padres, ¡Libertad! ¡Orlando Triana González, ¡Libertad! ¡Ros Indo Sancabino, ¡Libertad! ¡Rabón Muñoz, ¡Libertad! ¡Iiyorumni, ¡Libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Siveta! 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 ¡Siv ¡Afecinó! ¡Ah, no! ¡Ajá! 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 ¡Aj ¡Shiro! ¡Shiro! ¡Fuerme la misteria! ¡Shiro! ¡Libertad la就是 pourBas毛해 Taxi! ¡Shiro! 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 ¡Libratad la justicia! ¡Shiro! ¡Liberatad la justicia! ¡Shiro! ¡Nibertad la justicia! ¡Shiro! ¡Nibertad la justicia! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!